¡Adi! ¿Por qué tú le vas a dar palo a ese avispel? No, no te gustó. No, no te trata de que me gustó. No cumplieron con los códigos a rigurosidad, como debería de ser. Hay mucho permiso para todo. Todo el mundo tiene el derecho de... Y a partir de ahí, la gente hace lo que quiera. Pero es que nos mandaron el protocolo. De la invitación. Y no decía nada de eso. No tenía el código de vestimenta. No tenía esa rigurosidad. Sí, exacto. Tenía el código de vestimenta, es cierto, pero no tenía tantas especificaciones como debería tener una actividad de esa índole. Una actividad donde no solamente es el usuario en el que participa, porque la creatividad aquí es tan alargada que todo el mundo toma su parte. Entonces, el estilista, el diseñador, el que cose, el que peina, el que maquilla, todo el mundo quiere participar y ser protagonista y resaltar una cosa sobre la otra. Y al final, tú tienes una explosión por todas partes. Entonces, es como yo soy... demasiado. O sea, yo apenas soy un maniquí. El resto es el marvitismo. Pero el maniquí soy yo. El maniquí soy yo. Que eso es lo que me gusta de nuestra vicepresidenta, doña Raquel. Muy sobria. Ella siempre se mantiene muy sobria. Como que es ella. Y la primera dama, para mí, uno de los looks más bellos que ella tenía. Me encantó el maquillaje, el peinado, la ropa. Lo de la noche no me gustó. Las otras veces, a la primera dama, ¿quién la ha vestido? Digo, a doña Raquel, ¿quién la había vestido anteriormente? No, Luis. Siempre Luis. No, no, bellísima. Y en la noche estaba hermosa también. Acertadísima, acertadísima, acertadísima. Y a las chicas presidenciales. Son como gente diferente. Eran tres distintas. Era Mayle Vázquez. Carolina Socias, Mayle. ¿Y Carolina Sardin? No, no. No. Carolina Sardin. Sara Curis. Mayle Vázquez. Y Yusef. No. Yusef. No. Era Carolina Sanz. Carolina Sanz. Es que ella tenía en la mañana una y en la noche una. Ah, sí, lo que pasa es que estoy confundida. Sí, pero Yusef estaba en uno. Sí. No sé cuál fue. Sí, Yusef siempre espectacular, súper elegante. Yo creo que son apuestas bastante seguras, sobre todo que están en manos de expertos y gente que constantemente están haciendo ese trabajo. Expertos. En particular. Claro, claro. En el caso de Yomana Potestá, que es la estilista. Yoba, Yoba. Ajá. Buenísima. De la parte presidencial, ella es muy buena, muy cuidadosa con su trabajo. Muy elegante. Entiendo que los diseñadores que ellas escogieron para vestirse en esta ocasión, son diseñadores que están establecidos, que creo que van a cuidar mucho su nombre. Ah, sobre todo eso. Sí. Más que como tú te vas a ver, que yo no quiero quedar mal. Entonces, creo que no se arriesgaron tanto como otras veces. Fueron más a lo seguro. Por eso es que yo digo que el traje de la primera dama para la toma de posesión sí fue bastante arriesgado como para el look de ellas regularmente, porque ella es como clásica. Ese era de Sara Curie. Ay, a mí me encantó. Ajá, eso estaba espectacular. Pero bueno, vamos a hablar de jeans. Ay, chica. Vamos a hablar de jeans. Sí, me encantan los jeans. Señores, esa pieza, esa clave. Los míos tienen, yo puedo tener jeans de 15 años, sí, 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 pero ya como que. No. Algunos necesitan un refresh. Porque lo que pasa, Soyla, es que es la pieza más versátil del armario de cualquier persona. Y dura toda la vida. Pero tú sabes cuál es la ventaja, que me siguen sirviendo 15 años después. Bueno, mi hermano, te mantiene su figura. Todavía me sirve. Te mantiene su figura. Yo no sé si son stretch, porque hay unos que son muy duros. No, claro, son stretch, son stretch. No, a mí me gusta el stretch. Yo uso el jean con stretch. Los duros se llaman rígidos. Eso es duro, mi hermana. No le pongo otro nombre. Cristal, cristal, son rígidos. Tú quieres un... Hablemos de los jeans. Ani, por favor. Hablemos de los jeans. Hay una variedad muy amplia. Se rescata para el otoño, aunque la usamos constantemente. Viene con mucha fuerza para el otoño de este año. Ya lo venimos utilizando en el verano. El jeans, como tal, es la pieza. El denim es el tejido. El denim está sufriendo muchos cambios en cuanto a aportar un giro al pantalón como tal. Una pieza que es muy versátil, ahora se le agrega estampados. ¿Al jean? De flores. Hubo una época... Cristalería. Hay mucha cristalería ahora. Por... Iriguávera la reina de su jean. Iriguávera la reina de su jean. ¿Tú te ves buena? Viene con estampado de estrellas. Pero este eran bordados. Bordados. Esto era con apliques. Esto era con apliques. Meclado con apliques y con encajes. Son los más vistos. Entonces, también se le está añadiendo el metalizado. O sea, en pedrería o el metalizado en aplicación de papel. Hay un papel que se llama... Sí, como... Parece como un brochazo. Como el pan de oro pudiera ser un pan de plata. Sí, es como el pan de oro realmente. Porque es como un pegamento. Y eso lo pone maduro, ¿verdad? Más rígido. No, no. No, porque eso es como la plancha con el calor se adhiere el pan de oro. Eso es como la primera capa del jean. Vamos a llamarle así. Y ya. Es como la primera capa. Los wash, porque esa es una técnica dentro de los jeans. ¿Siguen de moda o ya no se usan? Pero antes de irnos... No es más el estampado que el wash. Pero antes de irnos a los wash. Antes de irnos a los wash. Detengámonos un poco en lo que es tendencia en jeans. Hablamos de... Cortes. ¿Pintura? Bermudas. La pintura. El estampado, perdón. Digo, el estampado. El estampado. La aplicación en metálico. ¿Metálico? Sea en piedra, sea en alguna aplicación que tenga brillo, piedrecita en todo el... Hay ahora como unos cristalitos que parece como si el jean hubiera mojado. O... Ay, esos son chulos. Encaje. ¿O no traen encaje estos? No. No tanto el encaje. No hay tanto encaje. Es más una aplicación limpia. Sí, ya. Entendí. La imagen viene limpia. Fíjate que el jean roto no está incorporada. Ah. Sale y se guarda por un tiempo porque lo vamos a volver a usar porque esto es cíclico, señores. Pero ahora mismo estamos en lo más clásico. Ahora mismo estamos utilizando un jean más clásico. O sea, más... Sí, el jean recto. Por eso te dije más limpio. Va recto, entonces. Va recto. Ah, esto que va recto, eso es lo que se llama... Slim fit. No. Pata de elefante no. No, el pata de elefante es más ancho. Es el white leg. Es más ancho. El jean recto viene del ancho desde tu cadera hasta los pies. Y el ruedo que ruede al piso, como si tú tuvieras un charco de agua alrededor tuyo, que lo pises. Esa es la tendencia. Sí. Ok. Entonces, el jean que es pata ancha abajo, o sea, que viene pegado en todo tu músculo y comienza a abrir a partir de arriba de la rodilla. Es el flare. Esa es otra tendencia. Que ese es el que todos conocemos como el campana. Sí, el acampanado. El acampanado. Exactamente. O sea, que el acampanado sigue en tendencia. Sí, sigue en tendencia. Alto, bajito, para abajo. Vienen a los dos. Bajo y ancho. No el bajito ajustado a media cintura. En el monte de veneno. Sino que es como un poco bajo. El de hombre. Medio talle. Que es como el jean de hombre que se cae. Que te queda como un jean grande. No tan grande, pero es flojo. No va pegado. No va pegado, pegado. No va pegado a la cintura. Pero para qué cuerpo es ese. Ah, bueno, mi amor. Sí, sí. Para los flacos. Hay de todo. Tiene que ser flaca para que eso quede bien. O sea, que ese es el jean que debe quedar a una mujer. Primero alta, presumo. Pues si no te va a ser chiquita, ¿no? Sí. De cadera estrella. Pero lo puedes utilizar así. Lo usa corto. Porque también viene el de arriba de las rodillas, pero pata ancha. Una pregunta, Ani. Ah, la bermuda están de última. La bermuda. Ay, sí. Para que lo sepan. Yo sigo una chica en TikTok que me encanta. Y yo estoy viendo que últimamente ella está usando unos jeans. No es que son rotos, sino que tienen como una abertura grande aquí. Se ve un pedazo de la piel y después como el jean. Bueno, realmente ella le puede encantar y le puede quedar muy bien. Pero no es la tendencia del momento. La tendencia del momento es que el jean se vea. Recto, limpio, liso. Y con los apliques que ella dice. Una silueta minimalista, limpia, más elegante, más cómoda. Señores, la comodidad es tendencia. Aunque a la gente no le guste oír que yo digo eso. Aunque quiero seguir a las cargas. Señores, y esos son truenos. Sí. ¿Cómo me dices eso? Truenos. ¿Y qué va a pasar arriba? ¿Qué nos ponemos arriba? Arriba. Si es pata ancha, no ajustamos. Ok. Si, por ejemplo, es bajito, puedes utilizar algo ancho arriba. Ok. Va a depender. Hay una cosa. Tienes que buscar el equilibrio. Si es estrecho, ancho arriba. Hablemos un poco del señor, del varón que usa este jean. Porque es como una vuelta al Miami Vice. Exacto. Que es la camisa, la camisa con una camiseta debajo de cuello redondo. Ajá. Hablemos un poco de jeans para caballeros. Vamos a publicidad. Ya volvemos. Para que vean que no es buscando chisme con ustedes que estoy. Bueno, Ani está con nosotras. Sí, 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 sí. Estamos tocando, perdóneme señora, estamos hablando del tema de los jeans. La maestra Ani está con nosotras esta tarde y estamos tocando el tema ahora de jeans para varones. Antes de irnos al jeans para varón, ¿qué va a pasar con el skinny? ¿Desapareció? ¿El jean tubito desapareció? 100% no, porque de hecho ha tratado de posicionarse, pero que va, nadie le gana al jean clásico. Va a estar en la palestra, pero no va a ser el protagonista. El protagonista es esa pata ancha. Ok. Pata ancha, sea palazo, sea acampanado, sea con bolsillo. Claro, sí, porque el palazo es el resto. Sí, en ello, a mí me encanta. Es bellísimo el palazo. ¿Cuál es la tendencia en color, Ani? El jeans va a cobrar posicionamiento. Antes de la tendencia en color, hablemos del jean de varón. Por favor, ¿qué van a usar los varones? Los varones, pata ancha. ¿También? Se aplica lo mismo. Hasta para niños. ¿Viste lo que tú le dijiste? No, a mí no me gusta. No, 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 no me le ponga moda a los niños. Exactamente. No, a mí me gustan los niños clásicos. Usted no puede influir de pequeño a un niño con moda y cosas raras. Déjenmelo tranquilo, por favor. Gracias. Usted lo único que tiene que hacer es sembrar en ese cerebro. Gracias. Más nada. Sí, pero a mí no me gusta cómo le quedan a mis hijos los jeans pata. A mí no me gusta. Me gusta vestirlo de jevito, chulito. No, de tuti. Bueno, ese es el estilo que a mí me gusta. Mira, ok. Color. Tatele en hoja. Color. Ajá, tal cual. Los hombres prefieren los jeans más ajustados que las mujeres. Eso sí yo lo he notado. Puedo estar en tendencia. Violado de las mujeres. El jean es recto, pero ellos prefieren que le quede ajustado. Skinny, con estos cuerpos hot. A mi taller van muchos hombres a que le ajusten los jeans. ¿En serio? Como dice la señora Luna, con estos cuerpos hot. Realmente. Yo, pero mijo, eso es más cómodo. No, no. No, que se me pegue la pierna, los mulos. Yo siento que los varones no saben ponerse los jeans. Me da la ligera impresión. Hay varones, por ejemplo, que se ponen los jeans por abajo de la barriga. Que está como la barriga y abajo del jeans. No, 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 pero esos son los barrigones. No es porque se los ponen por abajo de la barriga. No, es que no tiene otra forma de ponérselo. No, porque hay que ponérselo de embarazada. ¡Ay, sí! Mira, es una buena solución. Es verdad, es verdad, es verdad. Es de embarazada. Pero es verdad, le va a quedar bien. Con esa barriga. Porque tiene más elástica, le va a quedar chulo. Señores, los colores, los colores. ¿Qué? ¿Qué fue? No, no te entiendo. El jeans viene blanco hueso. El black, ajá. El caquis. El marrón. ¡El caquis! El azul que no es el azul marino. Es un azul oscuro, pero no es azul intenso, no. Azul como ese que tú tienes. Sí, que tira gris. ¿Con intermedio? Ajá, pero tira. Es más buscando esa opacidad de otoño. Es conectar con el otoño. Es un cielo gris. Darle un poco de, darle al jean otras tonalidades. Pero la pieza en sí, el denim, señores, se está llevando en todo el cuerpo. Camisas, faldas, pantalones cortos, carteras. El denim está de moda. Más que el jean es el denim, que es el tejido que se utiliza para hacer el vestido, falda y todo. Si lo queremos hacer un total look de denim, tonalidades, o sea, por ejemplo, un pantalón. Hay de croma, hay texturas para combinar, para tú mezclar, están las tonalidades. Tú no puedes venir, ponerte un jean súper oscuro y con una camisa clarita. Trata de buscar el equilibrio tonal del color. Más que, ah, no, porque es azul arriba y es azul abajo, pega. No, 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 eso es que tiene que tener. Sí, con camisas blancas, camisas neutras, crema, con verde olivo, con rojo. El jean queda bellísimo, con muchos, con casi todos los colores. Creo que me sorprende. Pero va a depender mucho el zapato. ¿Cremallera o botonadura? ¿Cómo así? No, cremallera, cremallera. Sí, sigue la cremallera. Sí, pero es una marca de cremallera. Sí, para botones, Ángel. Pero los jeans no vienen con zipper. Vienen con botones, también, mi amor. Pero ahora mismo es, miren, en el jean lo que se está utilizando y tratando de imponer es la comodidad. Ok. La ropa es un reflejo de la sociedad. La indumentaria está buscando que la gente esté cómoda, porque la gente está harta. Una cosa, Ani. ¿Romper de jean, Ani? ¿O los overoles? No tanto el overol, pero sí el jumpsuit. El jumpsuit. Sí, la pieza entera. El overol no lo he visto ni lo he visto. En granjas, claro que sí. No lo he ubicado tanto en la tendencia como tal. No. Pero el jumpsuit, sí. Pero el jumpsuit, sí. Sí, la pieza entera. Una cosa, Ani. Y bonito, que tal. Una cosa, Ani. Con esa pata ancha. Hablemos de la compra de una pieza de denim, porque puede ser que tú compres una pieza que pueda resultar una pieza costosa, pero tú tienes la garantía de que es una pieza duradera, de que es una pieza de calidad, y como la moda es tan cíclica, si tú compras esa pieza clásica, tú puedes tener una pieza ahí por años y años y años y años. Es una pieza atemporal y es una compra inteligente, estableciendo los parámetros que tú acabas de darnos. ¿Por qué es una compra inteligente? Porque con cualquier detalle puedes variar el jean. Puedes doblarlo para arriba, le puedes coger un poco y dejar esa telita ahí guardada para después de montarla, porque eso no se va a perder en el tiempo, eso va a volver en el tiempo. Claro, eso nunca sale, Ani. No, eso nunca va a salir, es la pieza más temporal que se ha creado a nivel mundial. No ha habido otra cosa, la camisa blanca. Y tú te ves igual de clásica, o sea, y es una pieza que te queda bien a cualquier edad. El jean no te coloca en el tiempo. No, claro que no. Inclusive, para identificar los jean y saber a qué época perteneció, se van cambiando las etiquetas. Solamente así. Las primeras etiquetas de... Ragler. No, lo Levi. Eran todas las letras en mayúsculas, que era rojo con blanco, pero todas las letras son mayúsculas. Para 1980, ellos pusieron... Cuero con rojo. La E en minúscula. Y después... Y la dejaron rojo y blanca. Y después esas etiquetas han ido cambiando. Ustedes se fijan, señores. Es que el libro... Parece que tú te das cuenta por eso, y sobre todo, ellos tienen el modelo. Busca tu jean y busca la etiqueta, y tú vas a ver de qué año. Porque me parece que es un jean muy masculino. Para nada, señores. Pero es el corte, ¿verdad? Porque inicialmente... A mí, a Zoya, le parece que es un jean muy masculino. Inicialmente era una pieza masculina. Y que no necesariamente se ajusta a la anatomía femenina. Mira, pues ellos han emocionado mucho. A la anatomía criolla. Pero yo recuerdo... ¿Qué pasa con nosotras? Que a nosotras ser caderonas, nalgonas, y de cintura estrecha, a ti te cabe, usualmente te te cabe un puño. Atrás. No, ya, pero ellos han cambiado. Porque, por ejemplo, ellos tienen un modelo ahora, yo soy amante de los oliváis, que se llama rib cage, que es un jean para mujeres con cadera. Sí, pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Que tiene pata ancha, pero no tan ancha. Hay que pensar que realmente... Me parece que es marrón la etiqueta. Ajá. Nosotros tenemos que pensar que realmente... Que puede ser muy probable que este tipo de cuerpo no sea un objetivo por volumen de ventas. Que no es lo mismo, por ejemplo, que las asiáticas. Hay productos que se hacen para Asia que no se hacen para acá. ¿Por qué? Porque tienen una demanda única en Asia y no se adaptan a la morfología nuestra. Entonces, puede ser que para ellos no sea atractivo hacer un jean para la mujer. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que ya las empresas están abiertas a todos los mercados. Y lo que quieren es dar respuesta. Porque el dinero que ellos no puntualizan. Lo coge otro. Pues no lo consigue, no le entra a su cuenta. Y ellos han evolucionado tanto. Porque ellos han incluido, antes era exclusivamente de jean, pero ahora, por ejemplo, tú consigues vestidos, tú consigues camisas, tú consigues chaqueta. O sea, muy amplio. Y yo recuerdo que, me imagino que todas las oyentes que son de mi generación, todas jurábamos por la bandera del 501. Bueno, y era un jean que quedaba para las caderas. Y el 512. Incluso, no era un jean de talle bajito. Porque yo nunca, gracias a ti, nunca en la vida se me ocurrió ponerme, y te lo agradezco, porque siempre me llevé de mi mamá, un jean talle bajito. Siempre he usado el jean talle alto. Y ese jean a mí me quedaba pintado. Bueno, pues. Perfecto le quedaba. Le damos las gracias. Yo lo amo. Yo juro por las gracias a Ani Dumé. Dije Ani Dumé, Ani Abate. No, Ani Abate. No. Y de ahí conectamos, Ani. Ahí, ahí. Ay, 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 ay. La pela de lengua pasó de moda. Ay, no. Ay, no. A mí me encanta hoy eso. Ay, eso es bueno. Se da pela de lengua todavía. Claro. Claro que sí. Te digo una cosa. La pela de lengua. Tú pones cualquiera en su sitio. La pela de lengua no todo el mundo puede. Ok. No todo el mundo puede. Bien. No. ¿Cuál es la característica de la pela de lengua? Tú te tienes que poner. Poner a la gente en su sitio. Poner a la gente en su sitio. Pero de qué forma. De una manera medio grosera. Claro. De forma grosera. Antes de eso, para dar una buena. Te tienes que palpitar el corazón. Y obligado tú te tienes que poner o una o la dos manos en la cintura y mover un piecito. Porque hay una o la pela de lengua. Mira. Dime. Exacto. Pero hay un detalle. La cabecita también. Claro. Pero yo siento que la pela de lengua tiene que ver con la capacidad de la gente de pensar rápido. Ah, sí. Es un buen ejercicio. Tú tienes que pensar rápido. Y tienes que tener un buen vocabulario. Más nada. Exacto. Y tienes que tener un buen resultado. El que da pela de lengua pudiera ganar un debate. No, no. Hay que ser plebe. Hay que ser plebe para dar pela. Claro. Oyentas. Oyentas. Díganos ustedes. Díganos ustedes. Características de una pela de lengua. Que tampoco es una pela de lengua. Una pela de lengua. Pele lengua. No, señor. Es una pela de lengua. Pele lengua. Es una pela de lengua. Pele lengua. Características de la pela de lengua. La mano en la cintura. Ok. El meneíto. El meneíto del cuerpo. La voz alta. Sí. Y entonces tú como que. Y mano. Tú haces un falsete. Tú haces un falsete en la pela de lengua. Y tienes que levantar la mano. Hola. Aló. Hablemos de la pela de lengua. Y el dedito apuntándote. Claro. Depende de qué. Mirada intimidante. Depende de qué tanto se el pique. Te tiembla la boca y tú hasta gaga te pones. Claro. Esto, 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 esto. Claro. Porque te da pique. Y te pones rojo del pique. Claro. Claro que sí. Pero tú sabes que. Hay gente que dando una pela de lengua se empina, señores. Ay, claro. Y yo hago una pela de lengua. Porque como que la voz se proyecta más. Hola. Aló. La pela de lengua se da. Diciéndolo duro. Que lo oiga todo el entorno. Y si tú vives en una segunda planta, ahí es que se coge impulso. Oye, a ti, fulana. Oye, soy la luna. ¿De qué es que tú privas? Y le dices hasta del mar. No del mar que va a morir. Y le tiras todos los defectos. Para estar rajada. Es lo que tú te crees. Cuando eres en la segunda planta. Ahí es que se coge impulso. Hablemos. Las mujeres son más propensas a la pela de lengua o lo hago? Aló. Hablemos de la pela lengua. Aló. La pela lengua. Regularmente hay tres palabras que no se quedan antes de empezar la pela lengua. Oye lo que te voy a decir. Tú has llegado demasiado lejos. Ajá. Es verdad. Última o me. Hola. ¿Sabes qué? Otra palabra. ¿Qué le pones? Hola. ¿Sabes la mencionó algo? Que se impina y se inclina la valvilla hacia arriba un poco. ¿Qué? Se impina la valvilla hacia arriba. La gente se para, come la puntita. Se infla como lo meta. ¡Ah! No es eso que yo creía que iba a haber pelea lengua. Hablemos de la pela lengua. Hola. Soy la princesa. Ajá. Saludos para todos. Hola. Dígame de la pela lengua, don. Dele. Dele. Una de las características es que puede engendrar violencia. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero espérate. Hay que estar dispuesto a lo que sea. El que da una pela lengua tiene que tener unos buenos zapatos para correr. Hay que dar, hay que dar, hay que, hay que estar dispuesto a cualquier cosa. Claro. Claro. Claro, tú no sabes lo que viene del otro lado. Claro que sí. Yo no creo. A dar golpe, no. No. A dar golpe, no, pero a correr, sí. Por si el tono insulto que tú no es de la gente, tú tienes que embalarte. No, yo no creo. Porque es una pela lengua. No va a pasar de ahí. No, no, yo creo que no pasa de ahí. No puede pasar de ahí. No. No, no, yo creo que no es una pela lengua. No, que la pela lengua es como una carretilla, que tú hasta te inventas las palabras, como dice el señor, tú te inventas palabras. Yo digo que el que da una buena pela lengua, te empieza así, mira buena Susi, después empieza por ahí, vive lejos, no sé qué. A ti, a ti misma era que yo te estaba esperando. Era a ti que yo te estaba esperando. Pero eso no es para pela lengua, eso es para insultar. No. Y hay una diferencia entre el insulto y la pela lengua. Empiezan por ahí, come arro vacío, porque entonces tú empiezas como a mezclar unas cosas como medio extrañas. Come arro vacío. Yo va el que debe decirnos a nosotros cuál es la diferencia entre la pela lengua y la insulta. Venga a decirnos. ¿Cuál es la pela lengua y la insulta? Por favor, ven. Vamos a ir. Él sí sabe. Una diferencia entre la pela lengua y la insulta. Yo me acuerdo que una vez yo escuché a una señora diciéndole a un señor dentro de esa pela de lengua, hace muchos años, yo chiquita, caminando de la escuela de pintura a mi casa, que él se bañaba con jabón fiao del colmar. Yo trate como de entender cuál es el insulto. Entre la pela lengua y la insulta. La pela lengua lleva una razón. Ajá. Y tú la tienes. O sea, el otro hace cosas, pero, o sea, te da la razón. Y la pela de lengua tiene un tiempo de pausa, donde tú te quedas callado y después tú empiezas, como una ametralladora. Arranca. El insulto puede ser con razón y sin razón. Ok. O sea, que puede ser por algo. A una vez un amigo tuyo en la cocina, ¿te acuerdas? Eso fue, eso fue. Amigo de ella. Sí, ella le dio una pela lengua. Una gente aquí en la cocina. ¿Tú? Heavy. Ay, si yo sé a quién. Yo te digo que ella pone a cualquiera en su sitio. Sí, ella sí. Una pela lengua que sobrepasa los años. El único que da irrespeto aquí soy yo a ella. Sí, le di una pela lengua. No, 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 no. Es que eso fue un irrespeto. Fue un irrespeto. ¿Cuál es el ambiente íntimo? La cocina tiene una particularidad de intimidad para nosotros aquí. Un buen ese aire. Sí, sí, pero ahí, o sea, la pela lengua donde yo te lavo, te tiendo. Sí, ahí mismo. Donde te lavo, te tiendo. Y te dejan como en un paredón que tú no puedes decir nada. ¿Qué vas a decir? ¿Quién es la mejor pela lengua, las doñas o las jóvenes? No, la doña. La doña. Es que la experiencia no significa. No, no, la maestría, mi amor. Las jóvenes no van pelé lengua, mi amor. Hay más palabras. ¿Qué? En una pela lengua es que tú te das cuenta cuántas malas palabras se sabe una gente. A ti te andaba yo buscando. Sí. A ti te estaba yo buscando. Yo quería verte. Mira, si tú supieras que yo te quería verte. Qué bueno que te veo. Tú te acuerdas, tú te acuerdas. No, porque a ti todo se te olvida. A ti todo se te olvida, pero por suerte yo estoy aquí. ¿Penseñártelo? Por suerte yo estoy aquí. Y todo el mundo en el barrio así mira con palomita viendo aquello. Claro, entonces tú sales a velar. Llega los golpes la pele lengua. No necesariamente. No, una carrera así. Porque regularmente es una discusión, pero de un solo lado. Ah, porque el que tú le estás dando la pele lengua se esconde, se va. Es que no le hagas caso que está loca. No, o no le hagas caso que está loca. Se va como la poesía del chavo. Con el rabo entre las pies. Pero además no responde. No, es que no te da tiempo. La pele lengua no le da tiempo. El cerebro no lo compuenta. La pele lengua, quien da la pele lengua, tú tienes una razón. Entonces, cuando hay una pele lengua, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién? A mí. A ti misma. A ti misma. Y tú, mi amor, coge y entra para tu casa y la deja porque la pele lengua tú no tienes que estar ahí. ¿Tú sabes quién fue viral en una pele lengua? ¿Tú sabes quién fue viral en una pele lengua? ¿Quién? Consuelo. ¡Ay! En el avión. ¡Ay, la pele lengua! ¡Ay, la pele lengua! En el avión. Que ella le dijo, yo lo que quiero es una respuesta. ¡Y me voy a bajar! ¡Y se bajó! ¿Se bajó? ¡Claro! ¡Hasta mañana, bye! ¡Ay, sí! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.